Algunos artistas lo vamos a recibir, vi aquí a María Victoria, me supongo que ella lo va a recibir, también allá adentro está Felicia Garza. Oiga señor, ¿en qué paró toda la situación de Amar y Querer? Al final de cuentas usted sí fue de los beneficiados con el pago, porque otros de sus compañeros aún no lo reciben. Sí, no, no es cierto, mira, te voy a decir exactamente cómo está este problema. Laura Zapata y esta Alejandra Ábalos, ellas están pagadas en su totalidad. Y existe un documento que ellas firmaron con la abogada que estuvo de intermediaria en todo este asunto. Ellas están pagadas las dos en su totalidad. Y a nosotros, los Castro y al demás elenco de los amantes en concierto, nos dieron un pequeño abono. Y estamos esperando, aunque esta gente nos firmó ahí un contrato, donde se comprometen a pagarnos poco a poco. ¿Pero en cuánto tiempo, señor? Porque bueno, la obra ya hasta se va de gira. Pues está bien cuando ellos puedan, nosotros no los hemos estado presionando. Pero insisto, Laura y Alejandra están pagadas en su totalidad, ellas ya quedaron muy bien. ¿Cuánto tiempo está dispuesto usted a esperar? Pues es que, imagínate, sácale sangre a una piedra. No se puede, ¿no? Si esta obra no da dinero para pagar, pues ¿cómo nos pagan? Nos tenemos que aguantar porque si los metemos a la cárcel, pues menos. Entonces, vamos a tener, pues una poca de paciencia y de benevolencia para con ellos, para en cuanto ellos puedan, pues que nos vayan abonando. Pero ya pasaron muchos meses, señor. Bueno, ya pasaron algunos meses desde aquella vez que usted fue a la presentación de la obra. Y bueno, ellos siguen dando funciones y yo me imagino que ingresos siguen entrando. Pues este, tendríamos nosotros que ir y controlar la taquilla para saber cuánto entra. Pero según tengo entendido, no les ha ido muy bien. Qué bueno que ya van a salir de gira, porque eso habla de que los están contratando, ¿verdad? Claro. Señor, ¿qué opina de que el señor José José, con el Estado Actual de Salud, que no es muy bueno, ha tenido que conseguir hasta tres trabajos para poder ayudar a su hijo a justamente pagar estas deudas? Pues qué penoso, ¿no? Qué penoso porque él es un ídolo, es un ídolo de México que no necesita ni cantar. En cuanto sale, su sola presencia hace que el público se levante a aplaudirle. Qué penoso que él tenga que hacer eso, ¿no? Pero bueno, los hijos son los hijos. Y si él está dispuesto a ayudarlo, bueno, qué bien. Yo le agradezco mucho, señor. Vamos a estar pendientes. A lo mejor con esta notita, pues, se animan y ya le he hecho otro bonito, ¿no? Le quiero comentar algo rápidamente. Ándale, cuente, cuente, cuente. Hace, no sé, como dos o tres semanas, estaba viendo Ventaneando. Ajá. Y está una chica ahí que no tengo el gusto de conocerla, no estaba Patty. Y entonces esta muchachita habló muy mal de mí, que yo era un grosero, que no atendía yo a la gente, que cuando me hablaba la gente no les hacía caso, lo cual me apena mucho porque yo no tengo el gusto de conocerla. Nunca me ha tratado. Y tú le puedes preguntar a todos mis compañeros qué clase de persona soy, ¿no? Todos me tienen en un concepto muy alto, como un caballero muy decente y muy amable. A veces, cuando me hablan, yo perdí este oído derecho hace muchos años en un accidente en Acapulco. Y a veces, cuando me hablan de ese lado y yo voy caminando, pues, no oigo. Pero no es ninguna descortesía. Entonces, pues, me gustaría mucho que Patty rectificara esa opinión que tiene de mí. Claro. Porque ella me conoce de hace muchísimos años, ¿no? Desde que estábamos en la carabina de Ambrosio, ahí estábamos juntos. Y nosotros, como reporteros, señor, que salimos a la calle y somos justamente los que nos acercamos a pedirle a usted la entrevista. Claro que sí. Y en ningún momento nunca nos ha negado ninguna entrevista. Claro que no, porque nosotros nos debemos al público. Así es, señor. El público es el que nos da de comer, es el que nos mantiene. Y de ninguna manera podemos ser descorteses, groseros o fatuos con el público. Tenemos que ser amables y cariñosos. Ellos tienen la amabilidad de venir a vernos cuando estamos trabajando en algún lado, ¿no? Así es, señor. Yo le agradezco mucho, señor, y créanme que voy a hacer llegar este comentario de la mejor manera. Se lo agradeceré mucho, ¿eh? Sí, creo que por aquí va a andar al ratito mi jefa. Sí, aquí vamos a estar, no sé, todavía no me han dado tercera llamada. Ah, bueno. Aquí estamos. Pero voy a cantar con Felicia Garza. ¡Guau! Perfecto, aquí estamos. Vamos a cantar porque él, como Felipe Gil... Y usted, como el tema que llevó a... A este triunfo, la felicidad. Sí, con esa ganamos a nivel internacional en Puerto Rico. Pero aparte de eso, los primeros éxitos que yo tuve discográficamente hablando son composiciones de él. Ah, perfecto, pues estamos pendientes. Cómo no. Muchas gracias, señor. Para servirle.